Hoy está ganando esto, mira, harinado ATP con aroma de eneldo. Boja se vuelve loco con esto. Amigos, hoy vamos a pescar. Tengo que probar aromas. Traje dos aromatizantes nuevos que voy a probar hoy. Voy a mezclar harinado ATP con uno con un aroma de anís y otro con aroma de eneldo. Y vamos a ver qué funciona y qué no funciona. Vamos a ver si puedo usar, pero traje una línea elástica, pero no como para carpa, como para dorado, para barrio. Voy a probar usar de esta manera. Bien, encontré este lugar. Ahí es donde voy a empezar a probar. Acá gente es doradillo dice, se pescan sábalos. Vamos acá. Primero, harinado y aroma. Acá tengo un pedazo de sábalos que pesqué otro allí. Está congelado. Cualquier cosa acá, el señor me dijo que tiene sábalos para encarnar. Bueno, qué voy a usar. Harinado ATP. Mira, esta harinada. Voy a usar, pero voy a agregar acá en paquete. Esto, eneldo. Y esto, anís. Después de preparar aroma, todo que me quedó después de preparar aromatizantes. Aromatizantes, yo preparo después así. Esto, eneldo. Y anís, tengo en otro frasco. Pero todo que quedó después de preparar, voy a mezclar con harinado. También va a dar mucho aroma. Por eso hoy, con aromas. Vamos y uno preparar y otro. Y veamos, a ver si me pica alguna carpita con una aroma o con otra. Tengo tres paquetes de harinada y vamos a prepararnos. Esto, eneldo, que voy a mezclar. Vamos a mezclar eneldo junto con harinado. Y así empezamos a llenar cebadores. ¿Ves? Estos pedazos de eneldo. Es esta. Hoy voy a usar dos cañas. Mira, una mi querida caña, esta. Copper 270. Es mi preferida caña para pesca de carpa. Y otra un poco más liviana. Pero con cuidado también se puede pescar carpa. Con cuidado no tirar de fuerza cebadores. Por eso con cuidado. Pero sí se puede pescar. Más está preparada para 80 gramos. Por eso dije, por cuidado. Esto para 120 o 150. El primer cebador que voy a usar en este feeder. Resorte duro. M.M. Compré en ahí. Leónpesca.com. Y envía por internet. Entonces, ahora voy a llenar con eneldo. Y tirar adentro. Bien. Esto con eneldo. Verde. Y aroma de eneldo por arriba. Todo eneldo. Y otro preparamos después con aroma de anís. Ya picó. Ya picó. Ya picó. Y ahí está. Mirá. El momento funciona. Mira. Esto que estoy probando hoy saborizar. Con eneldo, con otros. Porque preparo muchos saborizadores para la página leónpesca.com. Vas a ver un rubro donde dice aromas. Y ahí va a estar. Y viste que todavía recién tiré una página de la cámara y empezó a picar. Ahora vamos otra vez. Otro harinado va a ir con anís. Y después aroma de anís. Esto. Anís que me quedó después de sacar aroma. Voy a mezclar con harinado adentro. Y va a tener harinado. Mucho aroma de anís. En Parque de los Niños pescaba con anís. Cuando dejó de picar todo. Después empecé a agregar aroma de anís. Y empezó otra vez pique de sábalos. Es unos años atrás. Tengo un video con anís. Pero en el de también. Ya picó un mes. Anís todavía estoy preparando. Otro resorte. Tiene tres anzuelos. Ah. Me falta poner una bolita ahora. Voy a meter una bolita. Y saborizamos con anís. Ya no sabe. Ya siempre en anzuelo. Dejo bolitas de tergopol. Después metemos así. Apretamos. Para que no se escapa. Y otro sabor. Ahora no sé si va a funcionar. Pero probamos de todo. Mira. Vamos a conectar una plomada del mar. Con línea elástica. A ver. ¿Qué está pescando el señor ahí? Con línea elástica. Y vamos a probar pescar con esta línea. A ver si algún doradillo y toalos se podemos clavar con esta línea elástica que tengo por acá. Vamos a ajustar a este palito. Y vemos. ¿Funciona? ¿No funciona? Pesca es diversión primero. Y después ya otra cosa. Por eso ajustamos. Bajamos. ¿Qué pasa? Bajamos ahí. Ahora levantamos un poco para arriba. Y a esto. Ahí está. Ahora encarnar. Con sábale. Me picaba mucho la caña. Vamos a ver. A ver si pesca algo. Creo que es como una carpa picaba. Doblaba la caña bien. Y ahora sí le estoy preparando línea elástica. Voy a preparar esta borra para línea elástica. ¿Para qué? Para que se levanta una punta para arriba. Y después otra punta baja. De línea. Y así voy a tener en medio agua también algunos anzuelos. Mira acá está picando mi caña. Mira acá está picando mi caña. Vine para preparar línea elástica. Pero justo está picando. Parece, parece. Mi caña que tengo con anís. Y a otro compañero estaba, parece que no para carpa, para dorado. Entonces tocó y se fue. Acá algo está interesado. Esperamos. Bueno, por ahora preparamos línea elástica. Al final, entre elástica y línea con anzuelos, voy a dejar una bollita. Quiero que esta se vea donde se termina elástica. Es esto. Y ahora también vamos a conectar línea con anzuelos. Y en anzuelos va a tener carnada. Como para dorado. Conectamos al final la línea. Donde está terminación de mi línea. Ahí está mi terminación de línea. Y ahora estos tres. Ajá. Me falta poner una carnada más. Acá me quedan dos pedacitos. Estos dos pedacitos metemos adentro. Un pedazo. Y otro. Y dejamos ir adentro esta línea adentro en agua. Mira. Ahí. Ahí se va línea. Y ya empiezan tirones en palitos. Ahí. Esperamos a ver si enganchamos algún dorado. Pero creo que si engancho algún dorado va a haber más tirones. Ahí. Mira. ¿Ves? Mira. 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 mira, boga boga es con verde, como se llama, con enelda, recién tiré y ya pesqué una boga, ahora voy a dejar ahí esta boga, pero se picó con aroma de enelda, la boga esta, perdón, vamos a dejar esta boga, ah, ahí, alguien más está picando, de esta línea elástica, recién me escapó un hermoso grande dorado, hizo un salto grande para arriba, nos saludó y se fue, y se fue, pero bueno, esperamos que va a volver, va a volver dorado, porque esta boya da también movimiento de carnada, esta boya que tengo ahí, en la ola, se mueve por la ola y carnada también se mueve y atrae dorados, mejor, mira. No es un hermoso, pero muy lindo aquí que tenía, parece una carpón. Opa! Harinado a tepe y enelda, aroma, mira que bojitas, vamos a dejar en agua a pescar dorado, va para dorado adentro, uno grande se escapó hoy, pero bueno, todavía tenemos tiempo para pescar otro, ahí va a quedar, hay descarnadores o doradillos chiquitos que se come todo, anís también da resultados, mira, esto, anís, bien pesquemos, pescamos, mira, a esto, esto comió masa de anís con aroma de anís, por eso anís funciona, vamos a dejar a ir ahora, pero mira, anís, acá está picando, no sé si enganché o no, pero mira, seguimos con harinado, seguimos con harinado, y vamos a sacar otra boja. Autoservicio, pero mira, boja se vuelve loca con esto aroma, aroma nueva, y se pesca solo esta aroma boja, y cerca tenemos otra gente que por ahora no picaron mucho, y yo sigo con bojas. Ah, ahí dorado está picando, mira, ah, recién picó, pero, ah, unos descarnadores, porque uno ya cambia carnada. Bueno, por lo menos, gracias a Dios, hay pique, ¿viste? Esto está como para dorado, con filé de sábado que me regalaron para la mañana, y otra, ahí, ahí vamos. Esto que gusta, harinado a temprano. y gusta aroma, aroma de león, aroma verde, mira, funciona como loja. Vamos a dejar ahora esta boja, y otra vez, llenamos harinada, con aroma nueva, y ahí sigue, mira, ustedes, mira, este pique. Cinco minutos es mortales esta aroma, para la boja, y ya estaba picando, recién. No me 담gando, pique, dude, no, 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 no... Voy a chocar con la piedra esto, mira. Chicos, aroma verde, aroma verde es la única solución para pescar ahora Boa, después vamos a ver si también vamos a pescar carpa con esta, mira que hermosa, suscríbete al canal de León, así vas a saber, y si quieres a Roma, leónpesca.com, envío a toda Argentina, mira, tum tum, a devolver en agua. Porque quiere ya todo carnada, ya no quiero, por eso mira, miramos estos piques, ahí está, disfrutamos del pique y después sacamos. Ya no tengo más carnada, por eso sacamos esta, y listo, y vamos. Ah va, parece un dorado esta Boa. Última Boa para hoy, suscribimos al canal, hoy pesqué solo con esta, opa, voy a llevar el agua, porque va a escapar, para verse loco, ahí está, todo pesqué con Nueva Roma, todas. Dale, chao. Anda para otro lado. Listo para hoy, no lo vi, ni un otro pescador pescando un pescado hoy, no sé en redes ahí, pero por ahora, no lo vi, dijeron que por la mañana alguno pescaron, pero mira, toda esta caña, hoy no lo vimos pescando, pero mío Boa, no sé cuánto, ya no quiero más, ya me voy, por eso, chao, y suscribimos al canal.